¿Qué haces? ¿Qué haces? No, gracias... No tengas miedo. ¿Querés un rap? No, 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 tengo un maníaca. ¿Querés un rap? Hey yo, hey yo, chelao. Te la meto en el ano. Me agarro y te parto la mano. Cabeza de caca. Hermitano. Oye, voy a agarrar ese rap si me seguís rompiendo las pelotas y te lo aventuré en el hoyo culiao que tenías atrás, wey. Venga, no, 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 no. Te dije que no quiero comer esa mierda. Se coñaba, se coñaba. Se coñaba, se coñaba. Entonces anda quejando que la coñaba re mala la hueca. Ah, la reclaba.